En Noticias Uno esta noche, el Papa viene por primera vez a Colombia como pontífice, pero ya había estado como cardenal. Francisco es el tercer Papa que viene a Colombia. En Pablo VI en Bogotá aún viven los ferigreses que vieron al primer Papa que vino al país. El vacío de autoridad que deja Carlos Gaviria hará más difícil la unión del Polo Democrático. Un concejal uribista elegido por el Polo, el más reciente factor de división en ese partido. Directora administrativa de la Cámara dice que Procuraduría y Contraloría revisaron sus cuentas y no tienen reparos. La tractomula que acabó con 12 vidas en la carretera al llano, tenía capacidad para cargar 18 toneladas y llevaba 36. En los deportes, choque verbal entre Juan Carlos Osorio y Eduardo Pimentel, después de la victoria de Boyacá Chico al Nacional. Fue vulgar y arrogante. Insólito. En Brasil, un jugador fue expulsado por insultar a sus propios hinchas. Los piratas de Bogotá sufrieron en la tribuna para coronarse campeones del baloncesto colombiano. ¿Qué tal esto? Los carrotanques con químicos para la industria petrolera dejaron sin agua a Cáquesa. Procuraduría 3 5 6 5 Gracias.